. Adelante, por favor, fuerte ese aplauso para Estilo de Vida, tercer puesto en el World Latin Dance Cup en Miami 2015. Esto se viene con Tuti, ahí se preparan, mirá, aprendé. Señoras y señores, adelante. . Préstenle atención, caballero al son, que traigo. Préstenle atención, caballero al son, que traigo. Lo traigo sabroso, lo traigo bien retozón, y tiene motivo del corriente guaguanco, y tiene motivo del corriente guaguanco. . 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 ¡Wow! ¡Estilo de Vida! Ya tiene sus admiradores en esta ciudad, tercer puesto, en el World Latin Dance Club en Miami 2015. Gracias a Pablo y a todos los integrantes de Estilo de Vida. Excelente su presentación. Carlota, tú que estás allí en vivo desde Miami, ¿con qué seguimos?